Muy buenos días, hoy nos encontramos acá en Puerto Pañuelo, enfrente del Hotel Yau Yau en Bariloche. Venimos hasta acá para hacer un sendero muy tranquilo, acá por los senderos del Parque Yau Yau. La idea es subir hasta el cerrito Yau Yau, hay un caminito muy tranquilo entre medio del bosque, para llegar a ese mirador y después de ahí bajar hasta Villa Tacul y ver si se puede hacer algún otro caminito por acá. Es un paseo muy tranquilo, serán entre 7 y 10 kilómetros más o menos, eso es lo que leí en teoría. Así que bueno, lo vamos a averiguar ahora, los invito a que me acompañen. Y acá llegamos caminando un kilómetro, desde donde empezamos el sendero, ahí en Puerto Pañuelo, pasamos por el centro de información del Parque Municipal Yau Yau. Y después de acá serán unos 300, 400 metros más y ya nos desviamos para iniciar el sendero hacia el cerro Yau 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 y Villa Tacul. Yo vine en colectivo, vine en la niña 20, tardó más o menos 50 minutos desde el centro y de ahí vamos caminando todo por el costado de ruta hasta enganchar el sendero. La verdad que con la tarjeta sube, lo apagás y venís re bien y además tenés toda la vista del lago, es hermoso. Así que bueno, bastante accesible para venir a hacer este paseo. Muy bien, y después de un kilómetro 400 ya encontramos la entrada al sendero al costado de la ruta. Nosotros venimos por allá, así que ahora vamos a hacer todo este camino. Vamos a arrancar desde acá, subimos al cerro Yau Yau y después vamos por ahí a Tacul y recorrer un poquito por acá. Así que más o menos 3 kilómetros y pico. Vamos a ver qué encontramos. Bueno, ahí ya estamos caminando en el bosque. Decimos un poquito nada más, el sendero es muy cómodo, muy tranquilo. Decía que era un sendero de dificultad media. Pero bueno, por ahora vamos bien. Calculo que yo quedé a subidita al cerro. No tiene mucho, serán 150 metros de nivel. Por ahí es un poquito más complicada. Pero bueno, por ahora vamos disfrutando del paseo en el bosque. Ahí seguimos caminando por el bosque un kilómetro 400 desde que empezamos el sendero en la ruta. El camino sigue igual, muy cómodo. Tiene algunas pequeñas subidas, unas bajaditas suaves que se van haciendo de a poco. Ahora en un ratito ya empieza el desvío para subir al cerro Yau Yau. Estamos a 900 metros y ahí son 1000 metros la cumbre. Así que son 100 metros habrá una pequeña subidita y la idea es tener la vista del lado. Así que vamos a ver la vista de allá arriba porque no vi nada. Esta vez no vi video ni fotos de cómo se ve desde allá arriba. Así que tengo curiosidad. Bueno, y acá llegamos al desvío. Acá vamos a Villa Tacul que después cuando bajemos vamos a ir para allá. Y acá ya empieza el ascenso al cierro Yau Yau Yau. Son 100 metros. Hicimos 3 kilómetros desde que bajamos de Puerto Pañuelo. Así que bueno, el camino muy lindo está ahora. Y ahí empieza un poquito de esfuerzo. Y acá ya se empieza a ver el agua ahí cerquita. Estamos ahí al lado. Bueno, vamos a subir y a ver la vista del cerro Yau Yau. Miren cómo se va asomando en una huel guapi entre medio de las montañas. Empieza a tener una vista increíble. Yau. ¡Gracias! Y acá llegamos a la cumbre del cerro Yaoyao. Maravillosa. Miren que vista espectacular que tenemos acá de la cordillera. Acá se ve el lago Perito Moreno. Aquel de allá es el brazo de tristeza. Aquel de allá es el brazo blest. Y toda la parte del Nahuel Huapi está todo por aquel lado. O sea, los brazos son parte del Nahuel Huapi. Pero veis la angostura y todo está para allá atrás. Igual que Bariloche. Por acá tenemos toda esta vista increíble. Allá se ve el filo de las cabras que la subieron otro día. Toda aquella parte. Muy linda vista de este cerro. Muy bien. Ahí dejamos la cumbre del Yaoyao. Con esa vista hermosa. Vamos a bajar hasta el inicio de esa subida que estaba el cartel donde dividía. Y nos vamos a ir a Villa Tacul. Y la idea es ir a acercarme hasta una de las playitas. O ver algún senderito por ahí para poder disfrutar el lago Nahuel Huapi del otro lado. Ver la isla Victoria y toda aquella parte inmensa y hermosa también. Así que bueno. Vamos bajando de a poquito. Acá la bajada se va abriendo a veces en el camino. Que ahí se ve el brazo bless que habíamos visto antes. En teoría la mitad de esto separa las provincias de Neuquén y Río Negro. Acá. Lo que hemos traído en el mapita recién. Y por allá se ve la isla Victoria. Y acá al fondo se ve Villa Langostura. La parte de la península donde están los bosques de Arroyano. De a lo lejos. Se me hace distinto. Pero bueno. Seguimos bajando. El camino la verdad que es para subir y para bajar. Está muy marcado. Muy sencillo. Este. Tenés algunas pequeñas raíces para prestar atención. Este. Para no tropezar de nada de eso. Pero nada. Son poquitas. Algunas que otras. Pero es un camino bastante sencillo y vale la pena. Si venís caminando a hacer la parte de Villa Atacul y todo eso. Subir hasta ahí y tener esa vista. Háganlo. Háganlo porque vale la pena. Ese escalón es la parte más complicada del ascenso. Jajaja. Así que. Nada. Como verán. Es algo muy lindo y tranquilo para hacer. Ahí dejamos el sendero que nos lleva hasta la cumbre del cerro Yao Yao. Y ahora retomamos la senda original y nos vamos hasta Villa Atacul. Vamos a ver si podemos ir a una de esas playitas que hay por ahí. Había una bahía que se llama Bahía Yao Yao o algo de eso. Así que vamos a ver si podemos llegar hasta el lago. Pero bueno. Se escuchan el ruido de los árboles. Parecen como muebles que se mueven con el viento. Antes me impresionaba. Ahora ya me acostumbré. Bueno. Vamos. Cinco kilómetros. Bastante tranquilo el senderito. Bueno. Acá llegamos a una playita. Miren qué hermoso. Acá se ve todo el Nahuel Huapi. Toda la inmensidad. Bajamos ahí del cerro Yao Yao. Y directamente en el sendero nos acercamos a esta playa. Increíble. Aparte de reparo. Una hermosura. Así que bueno. Vamos a disfrutar un poquito acá. Y después vamos a ir a Villa Tacul. Y al lugar del otro lado. Y acá a veces en el sendero nos encontramos con algunos arrayanes. que están ahí dispersos entre los árboles. Pero sí. Esta parte hay unos cuantos arrayanes. Ya estamos entrándonos en las callecitas de Villa Tacul. Así que vamos a ver si podemos encontrar la playita. Para aquel lado. De estar acá cerquita. Vamos a ver si encontramos. Si el pueblito tiene solamente casas así. De calles. O hay algún centro o algo. Bueno. Allá venimos. Acá hay un cartelito. En Villa Tacul. Y por acá. Vamos al lago. Así que. Vimos. Señalización. Ya no. Este. Pensé que me había perdido. Porque había algunos caminos que estaban marcados. Pero no. No existían cuando estaba. Digo. Donde voy a ir. Y al final ahí encontré. Está bastante bien marcado. Así que vamos a conocer el lago. Acá la playa de Villa Tacul. A ver. Como será. y acá llegamos a la playa de Villa Tacul. Miren qué. Belleza del lugar. Hay un poco de viento. pero nada es una locura una playa bien grande esta acá está el agua debe estar congelada si, si no, no sería Barilón que belleza de lugar acá en Villa Tacul una playa hermosísima así que disfrutando la verdad que no me deja de sorprender este recorrido dentro del parque municipal Chao Chao es muy lindo llevamos 7 kilómetros hasta acá 2 horas 40 disfrutándolo de a poquito, muy lindo, muy lindo así que me voy a quedar un ratito acá y después vamos a empezar toda la vuelta por el sendero que vinimos pero en vez de subir al cerro ya seguimos derecho hasta el Hotel Chao Chao que vendría a ser donde está la parada de colectivo pero bueno, voy a disfrutar un poquito voy a comer algo que ya son las 3 de la tarde bueno, ahora sí vamos dejando la playita de Villa Tacul vamos dejando el lago y empezamos la vuelta hacia el inicio del sendero va a ser todo el mismo camino que hicimos ahora así que no voy a hablar mucho voy a mostrar por ahí algunas imágenes y bueno, después nos veremos allá al inicio del trekking quizá hay un sendero de Arrayanes que vi por ahí si lo encuentro en el camino me desvío un poquito pero ya es empezar a ir volviendo tengo una hora más o menos hasta el inicio así que bueno vamos por allá escuchar un poquito de música chau Muy bien Después de 10 kilómetros y medio Dejamos el sendero Y ya salimos a la ruta Para ser el último kilómetro y medio que nos falta Se hizo más largo de lo que pensaba el camino Pero bueno, sí, porque hubo como un desvío Porque hay una parte del sendero que está en reparación Así que tiene más desnivel Y se hace un poquito más complicado Pero bueno, ahora vamos bordando la ruta Y hasta que llegamos al Yau Yau Ahí es donde terminamos el recorrido Y acá donde está la información turística del parque Inicia el sendero para el Arrayanes y el lago Perito Moreno O sea, no me queda de pasada Me tengo que desviar y meterme un poquito para adentro Así que yo ya voy volviendo Pero bueno, se inicia ahí al costado Y también es un sendero sencillo y muy lindo para hacer Según lo que tengo leído, no lo hice Quedará para la próxima ¿Querús? 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 miren qué vista me viene hasta acá arriba para terminar el vídeo acá es algo maravilloso un paisaje soñado así que bueno la verdad que un trekking muy hermoso muy tranquilo muy sencillo no era tan fácil como esperaba fueron 12 kilómetros 200 me marcó 500 metros de nivel más o menos arranca tranquilo una vez que te metes después que salen de la ruta arranca tranquilo y después cuando estás acercando al cerro ya ahí empieza el desnivel y después para llegar a la villa está cool si ahí ya bajas bastante hasta la playa después tienes que volver a subir entonces ahí sí se empieza a hacer un poquito de nivel acumulado este así que no es un sendero súper fácil por el recorrido que sé yo pero tampoco es tan complicado es algo que se va haciendo tranquilo me llevo cuatro horas y cuarto más o menos pero sí es muy lindo aparte lo bueno es que llegas con el colectivo la parada de colectivo está ahí abajo y de acá a un kilómetro tenés el sendero y después volvés y ahora que estoy en marzo del 2024 me sale me salió 640 pesos y de vuelta todo el recorrido que hice así que bueno nada muy contentos espero que lo hayan disfrutado y nos veremos la próxima aventura y